Anotando menos nacimientos en lo que va de enero y febrero. ¿Se acuerdan que cuando arrancó la cuarentena fuerte el año pasado decíamos bueno, estamos todos en casa, bla, bla, bla? Si viene el baby boom, parece que no. Bueno, tenemos datos al respecto. En realidad se lo vamos a preguntar a la fuente, en este caso, que es Facundo Vargallo, que es el director del registro civil de la ciudad. Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Estaba viendo a grandes rasgos, corregime, un 25% bajaron los nacimientos en enero y febrero. Lo que serían los datos que nosotros tenemos de enero y febrero de 2021, estamos más o menos un promedio de 25% abajo en los números de nacimiento. Más o menos. Mirá, y no es tu área, ¿no? Pero son números que coinciden con provincia, ¿no? Sí, lo que tengo entendido, la información que a nosotros nos pasaron, coincide también un poco con lo que es provincia de Buenos Aires, incluso también en algunas provincias. Así que es bastante generalizado. Claro, nosotros, en principio, lo que uno ve es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hubo de distinto en el 2020 respecto a 2019? Bueno, la pandemia, claramente. Si sacamos cuentas, y son nueve meses, Facundo, yo veía, estamos hablando de en enero y febrero, nacieron los chicos que fueron concebidos en mayo y junio del año pasado. O sea, en medio de la cuarentena de la más estricta, ¿no? Sí, sería un poco más ese momento. Más o menos. ¿Tenés los números? Porque hasta ahora estamos hablando de porcentaje, no sé si los tenés a mano. Mirá, para que tengan una idea, nosotros estamos manejando más o menos 5.000 nacimientos por mes. Más o menos era un poco ese el número. O sea, lo que era enero 2020 y febrero 2020, eran 5.000, 5.000 y monedas. Y lo que es este año, estamos hablando de 3.500, 3.700, estamos un poco por ahí. Claro. Bueno, entonces, por lo que veo, ¿no? Ansiedad, incertidumbre, miedo, le ganó al y no tenemos nada que hacer, en fin. Facundo, aprovecho que te tengo ahí. Estamos, la semana pasada, dimos una noticia de los nombres insólitos que se están, insólitos, como poco frecuentes, ¿no? Bueno, insólitos también en todo sentido, que se están dando en Capital Federal. ¿O alguno que te haya llamado la atención? Gonzalo, eres un especialista en el tema y nos pasó un listado enorme. A ver, por supuesto que, digamos, los tradicionales siguen picando en puntos. Sí, los Juan y los María no se le nega a nadie, ¿no? Un Juan y un María. Hay nombres que por ahí yo simplemente no conocía y mientras no sean ofensivos y no estigmaticen a la persona, en principio no hay ningún problema. Puntualmente no recuerdo alguno que me haya llamado la atención. Sí, les puedo comentar que empezaron a aparecer mucho los nombres que no hacen referencia a un género, ¿sí? Como puede ser Alex. O sea, hay tanto varones como mujeres que por ahí distintamente se los reconoce con ese nombre y por ahí pasa también con NOA y pasa con algunos nombres que por ahí no hacen puntualmente esa referencia, digamos, en cuanto al género. Pero después por ahí nombres, sí, algunos nombres, he visto, por ahí no, son tan puntuales que prefiero... No, está bien, aparte, sos funcionario, ¿no? No, no, está bien, está bien, queda claro. Ahora, ¿la ley qué dice al respecto? ¿Lo único que prohíbe es que sea ofensivo? ¿Después del resto vale todo? No, la ley habla de extravagancia y después hay interpretaciones. En definitiva, lo que se busca es que no sea, digamos, que no sea ofensivo y que no estigmatice. O sea, nosotros vamos un poco por ese lado. Hemos rechazado pedidos, ¿eh? O sea, ahí, qué sé yo, hace poco puntualmente se rechazó el pedido de ponerle a un niño Lucifer. Fundado básicamente en eso, en lo que representa, digamos, socialmente lo que sería el nombre de Lucifer. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, porque sabíamos que a uno le pusieron Dios, o al menos no sé si fue un pedido, y habíamos escuchado acerca del pedido de Lucifer. Bueno, al menos a mí, ¿no? Me da algo de tranquilidad saber que ese nombre, sí, bueno, fue rechazado. Nos alegramos muchísimo en ese sentido. Yo quiero sumar uno. Acá me apuntan que el Piti Martínez dijo recientemente que algunos padres le ponían Ibael al hijo. No sé si ustedes lo autorizaron o no, esto es así. No sé si fue en Capital eso, yo escuché más aún, Ibael III, el nombre. Ah, ¿todo completo? Ibael III. Ibael III. III de su nombre, claro. Claro. Así que hay de todo. El rubro del fútbol y los momentos, la televisión y las series siempre van... Uy, danos un ejemplo de televisión y series. Y la Casa de Papel, por ejemplo. En los años donde estuvo la Casa de Papel, empezaron a aparecer los nombres de los personajes. Ah, de los personajes. Ah, Roma. Empezaron a aparecer el nombre de Río, empezaron a aparecer el nombre de Nairobi, empezaron a anotar... No me acuerdo todos los personajes. No, no, está bien. Empezaron a anotar con nombre de ciudades. Mirá. Pacundo, buen día. Mira, también entiendo que hay mucha vinculación con el tema de la naturaleza, nombre de montañas, de ríos. ¿Esto es así? ¿Nos podés dar algún ejemplo de lo que está de moda en ese sentido? Empiezan a aparecer, sí, nombres de continentes o nombres de regiones. Sí, empiezan a aparecer. ¿Algún ejemplo que te acuerdes? Qué sé yo, empieza a verse mucho más frecuentemente el nombre Asia. Mirá. Que antes no se anotaba. Claro. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Capaz que se usa para nena como para varón, ¿no? Sí. Mirá, bueno. Hoy en día no hay una referencia, digamos. No hay nombres de mujer y nombres de varón. Mirá, bueno. Se puede decir indistintamente. Qué interesante, Facundo. Bueno, originalmente te llamamos por esta cuestión de la baja natalidad, ¿no? Que suponemos que fue una cuestión que, bueno, ya estará pasando. Yo pienso que es una cuestión circunstancial. Sí, circunstancial, exactamente. No me salía la palabra. Y nos enganchamos con el tema de los nombres que nos parece muy interesante también. Así que, gracias por tu tiempo, ¿eh? Que tengas un buen día. Un gusto. Lo mismo. Lo mismo decimos nosotros. Bueno, me quedo tranquilo, porque nosotros habíamos dado el dato de... A uno le pusieron Dios, a uno le pusieron Lucifer, y me dijo, no, pará, me parece que no. Bueno, se lo rechazaron. En ese sentido, un poquito... Yo guardo un poquito de conservadurismo, ¿no? y ya estáis un poquito deاش... Y ya estáis nº3, ya estáis nº4, y ya estáis...